Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel Tus fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus fotos me siento a ver Te puedo ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!